El canciller Hugo Martínez, el ministro de Seguridad y Justicia y el director de la PNC firmaron un convenio que permitirá otorgar becas para la educación superior a 14 hijos de policías asesinados. Dicha iniciativa fue anunciada en agosto de 2015 y cuenta con un presupuesto de 1.3 millones de dólares para un plazo de 5 años. Además de educación en distintas universidades del país, los estudiantes tendrán acompañamiento psicológico, vocacional y refuerzo académico. En lo que va de 2016, más de 15 policías han sido asesinados en El Salvador, la mayoría muertos cuando se encontraban de licencia. Con imágenes de Nilton García, informó para laprensagrafica.com, Mónica Campos.